La empresa dueña de los terrenos, representantes municipales y asociaciones medioambientalistas se dieron cita en la Cueva de las Orcas, un enclave con un valor histórico incalculable debido a las pinturas rupestres que presenta en su interior. Todo un manual de cómo y cuándo pescar atunes en la costa de Atlanterra. El motivo de este encuentro, presentar el recién instalado cerramiento para evitar que los restos arqueológicos sigan sufriendo actos vandálicos. Desde la Asociación de Voluntarios Medioambiental Trafalgar, su presidenta se mostraba satisfecha con la obra realizada y aseguraba que los estudiosos de esta cueva, que tanto tiempo y esfuerzo dedicaron para enseñar a querer el entorno, estarían orgullosos del trabajo realizado. María Morcillo ha hecho tantísimos años aquí investigando y descubriendo tantísimos secretos, el tema de la orca y todo tan complejo y sin haberse escrito nunca, tantas cosas como él, esa teoría tan importantísima de él. Entonces que hoy esto se quede, sirva para otras generaciones venideras. La viuda de una de estas personas que durante años había cuidado la ya famosa Cueva de las Orcas se emocionaba al ver que el deseo de su difunto marido se cumpliría tras esta actuación, proteger este recurso histórico y cultural tan valioso. Yo estoy muy contenta, feliz y agradecida que está sirviendo de algo, ¿no? O sea, a veces te motiva a que continúes. Pero ahora mismo también estoy emocionada porque... El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Tarifa puso de relieve el esfuerzo de asociaciones y personas que se han preocupado por la preservación de estos restos tan importantes para conocer la historia del lugar. Pues hoy es un gran día porque por fin protegemos este recurso histórico, insisto, de primer orden, valiosísimo. Estamos hablando de pinturas neolíticas y algunas del paleolítico superior en este abrigo rupestre concretamente y por lo tanto nos congratulamos enormemente de poder haber desarrollado y poder haber colaborado con una empresa para poder hacer este tipo de infraestructura, poder cerrar este espacio y poderlo proteger para así asegurarlo en el futuro que lo puedan disfrutar también los ciudadanos. Ahora le toca el turno a la empresa dueña de los terrenos que tendrá que decidir si poner en valor este yacimiento arqueológico, abriéndolo puntualmente al público o si se quedará perpetuamente cerrado. Todavía no tenemos plan. La idea era ver que... prevenir que vaya derrotando y que la gente pueda nacer el año y conservarla, protegerla y conservarla para las generaciones de futuro. Que toda la idea de Atlantera es un poquito intentar conservar el medio ambiente y la belleza de la zona. Por lo pronto, la cueva que se daba a conocer mundialmente tras un documental ahora volverá a ser protagonista de otra historia, aquella que cuenta cómo una red de personas se unieron para proteger este milenario manual de la caza del atún. Era un momento importantísimo, un momento clave el cierre de la cueva, por lo menos para mí. El hecho de conservar este patrimonio para mí era muy importante y después de haber estado trabajando en ello y demás, que menos que se documente gráficamente todo el proceso y lo que queda, porque ahora mismo estamos viendo solo el cierre, pero aún queda la restauración y la puesta en valor y todo eso se irá grabando, se irá añadiendo a un documental que estoy haciendo expresamente de lo que es el cierre y la conservación de la cueva para luego difundirlo, para que tomen ejemplo otras empresas y otras personas. El coste de la obra no ha salido a la luz, pero sí se ha querido dejar claro que el proyecto inicial fue modificado por la Junta de Andalucía para mantener intacta la boca de la cueva y que así el sol pueda continuar señalando en este calendario de la pesca que los antepasados dejaron pintado en Atlanterra.